Amigos, ¿cómo han estado? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces aquí en El Salvador. Ahora nos encontramos en Playa San Blas, en el Departamento de la Libertad, donde conoceremos una propiedad que cuenta con 700 varas cuadradas y se encuentra, amigos, en una zona residencial. Así que antes de comenzar el recorrido, te recuerdo que puedes suscribirte de forma gratuita a este canal. Solo asegúrate de activar la campanita de notificaciones y ayudarnos con un me gusta en este video. Ahora ya estamos dentro de la propiedad y desde este ángulo podemos notar el área de estacionamiento que cuenta con capacidad para dos vehículos. También podemos ver el área verde externa que se encuentra frente a nosotros y, por cierto, cuenta con un excelente estado de mantenimiento. Por otra parte, amigos, quiero comentarles que esta propiedad está hecha con madera de teca y todo el techo cuenta con un material termoaislante de calor. Además de eso, toda la casa cuenta con aires acondicionados, pero eso lo veremos más adelante. Y bien, ahora estamos frente al área de comedor y, como pueden apreciar, amigos, aquí contamos con un espacio muy amplio. También por este lado tenemos una bodega y un baño. Seguidamente, amigos, vamos a ver una amplia glorieta donde podemos colocar hamacas y una zona de bar justamente frente a la piscina. Así que ya puedes imaginarte estar en esta zona descansando tranquilamente y disfrutando de unas bebidas bien frías. Por otra parte, es necesario mencionar que esta propiedad se encuentra dentro de Residencial San Blas y aquí contarás con seguridad privada las 24 horas del día. Además de eso, como pueden apreciar al inicio del video, la playa se encuentra muy cerca, aproximadamente a unos 300 metros de la propiedad. Ahora estamos frente al área de piscina y algo que me gusta muchísimo es que tiene una mesa acuática, por supuesto, con su respectiva sombrilla. Ahí se puede estar muy a gusto, la verdad. Amigos, esta propiedad les comento que se encuentra en alquiler. Y si ustedes están interesados, pueden comunicarse con Yadira Montúfar al más 503-77-36-8544. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-77-36-8544. Por supuesto, el precio de alquiler de esta propiedad lo podrás ver en la descripción de este video. Ahora acompáñame a conocer el interior de la casa. Al entrar, encontraremos al lateral izquierdo el área de cocina. Tal y como les mencioné hace un momento, el techo de esta casa cuenta con un techo termoaislante. Ahora amigos, por este costado tenemos el área de sala familiar. Recuerda que si te interesa esta propiedad, puedes comunicarte con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-77-36-8544. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-77-36-8544. Por supuesto, el precio de alquiler lo tendrás en la descripción de este video. Ahora entramos a la primera habitación y como podemos observar amigos, contaremos con un espacio bastante amplio. También tenemos aire acondicionado, tanto en la primera habitación como esta segunda habitación, que por cierto es la habitación principal. Aquí contaremos con un amplio espacio, aire acondicionado y por supuesto baño y ducha completo totalmente privado. Ahora salimos de esta área y frente a nosotros tenemos un baño con ducha completo que comparten las habitaciones. Y al costado izquierdo tenemos la tercera habitación, que cuenta con aire acondicionado y un espacio bastante amplio. Amigos, les recuerdo que si les interesa alquilar esta propiedad, pueden comunicarse con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-77-36-8544. Te repetiré el número de teléfono para más información, más 503-77-36-8544. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.